HCH SUCESOS FUERTEMENTE ARMADOS QUE LE QUITARON LA VIDA Y FIRIENDOLE SEIS IMPACTOS DE BALA ESTO ES LO QUE DICEN LOS FAMILIARES SI, SI VINÍA LLEGANDO YO ESCUCHÉ LOS BALAS YO ESCUCHÉ LOS BALAZOS Y YO ESTABA DENTRO DE MI CASA CUANDO YO ESCUCHÉ LOS BALAZOS Y YO ESCUCHÉ COMO SEIS Y SALÍA AFUERA A VER YA LO MIRAN UN CHIPOTE TENDIDO VINIERON DIRECTO A MATARLO SE PUEDE DECIR QUE UNA MUERTE POR ENCARGO ENTONCES SI, SI, POR ENCARGO CONTINÚAN LOS MUERTOS EN LAS VEGAS SANTA BÁBARA ESTA VEZ FUE ENCONTRADO MUERTO EL JOVEN OSCAR EDUARDO CASTILLO VÁSQUEZ QUIEN HACE UNOS DÍAS ESTABA DESAPARECIDO AL MOMENTO DE SU RECONOCIMIENTO LAS AUTORIDADES DETECTARON QUE LE HABÍAN CORTADO LAS PIERNAS Y QUE HABÍA SIDO CRUELMENTE TORTURADO TRAGEDIA EN EL OCOTE ZACAPA SANTA BÁBARA DOS JOVENES PERDIERON LA VIDA AL COLISIONAR SUS MOTOCICLETAS SE TRATA DE JOSÉ LEVI LEIVA ROMERO DE 19 AÑOS DE EDAD Y CÉSAR DAVID GIRÓN ACOSTA DE 21 AÑOS DE EDAD ELLOS COLISIONARON CON SUS MOTOCICLETAS UNA DE ELLAS TOMÓ FUEGO INCOMPARABLE SOLAMENTE LAS PERSONAS QUE LO ESTAMOS PASANDO LO VIVIMOS EN ESTE MOMENTO Y OTROS QUE LO HAN VIVIDO ANTERIORMENTE TAMBIÉN UN MENSAJE PARA LOS JOVENES DE QUE SI TIENEN UNA MÁQUINA COMO ESA O UN VEHÍCULO NO EXCEDER A LA VELOCIDAD NO ABUSAR DE ESA MÁQUINA ANDAR CON PACIENCIA ANDAR CONTAR MEJOR QUE LO ESPEREN NO QUE LO ESTÉN ESPERANDO ENTONCES POR UNOS MOMENTOS SON UNAS MÁQUINAS DE DOS RUEDAS PELIROSÍSIMAS Y CON VELOCIDAD SON MUCHO PEOR INICIA LA REPARACIÓN DE LA CARRETERA DE RIO HONDO AL SECTOR DE GUACAMAYA ALLÍ LOS PRODUCTORES DE CAFÉ ESTABAN QUEJÁNDOSE POR EL MAL ESTADO DE ESTA CARRETERA Efectivamente COMO USTED LO DIJO INICIAMOS YA CON EL PROCESO DE REPARACIÓN DE LO QUE ES LA CALLE QUE CONDUCE DE RIO HONDO GUACAMAYA GUACAMAYA LA MICA QUE ES UNA ZONA EFECTIVAMENTE MUY MUY PRODUCTORA NO SOLO DE CAFÉ SINO QUE DE OTRO TIPO DE HORTALIZAS Y FRIJOL GRANOS BÁSICOS Y NO SOLO PRODUCTIVA SINO QUE ES UNA ZONA TAMBIÉN TURÍSTICA QUE AHI CONECTA EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA CON CORTES QUE DONDE HAY MUCHAS ZONAS TURÍSTICAS EL DIPUTADO DENI FERNÁNDEZ DICE QUE NO OCUPA QUE LIBRE LE NOTIFIQUE SU EXPULSIÓN EL YA ES PARTE NUEVAMENTE HONDURAS Y VA A COORDINAR UN MOVIMIENTO DENTRO DEL PARTIDO ROJO BLANCO ROJO EL PARTIDO LIBERAL AL MÁS ALTO NIVEL SUS DIRIGENTES NOS HAN TENDIDO LA MANO Y NOS HAN DICHO A LAS PUERAS DEL PARTIDO ESTÁN ABIERTA PARA QUE DENIS SÁNCHEZ REGRESE POR SUPUESTO ES SU CASA Y LA VERDAD QUE SI ME CÁS YO SIEMPRE NO LO HE NEGADO YO SOY LIBERAL HE SIDO LIBERAL DESDE NIÑO HE SIDO UN ACTIVISTA EL PARTIDO LIBERAL Y NO PUEDO CAMBIAR ESO DE UN DÍA PARA OTRO PORQUE IDEOLÓGICAMENTE YO TENGO MI POSICIÓN Y ME PARECE QUE ESO NO PUDO SER CONGRUENTE CON LIBRE Y ESO DE ALGUNA MANERA NO LE GUSTO YO SIEMPRE FUI EL MÁS MAL VISTO EN LIBRE FUI EL OBJETO A SACAR EN LAS ELECCIONES PASADAS Y CASI LO LOGRAN PUIS SALIR DE CUARTO DIPUTADO EN LA NÓMINA DE LIBRE ENTONCES ESO YA ME INDICaba A MÍ POR DONDE IBAN LAS COSAS ENTONCES ME PARECE A MÍ QUE SI ALGUIEN ME VALORA YO TENGO QUE ESTAR CON QUIEN ME VALORA Y SI ALGUIEN ME DESESTIMA PUES HOMBRE RETIRARME CON TOE RESPETO APARTARME Y ESO ES LO QUE ESTAMOS HACIENDO ESTE HA SIDO EL RESUMEN DE NOTICIAS DESDE SANTA BÁPARA PARA HABLE COMO HABLA CON LA CÁMARA DE AL ESPINEDA LES INFORMÓ ÁNGEL DAVID MUÑOZ